bueno bueno gente pues bienvenidos a fútbol y 2024 así que empezamos con él con un modo torneo ahorita mi gente vamos a ver qué tenemos acá sería la liga si no a ver campeonato démosle acá la copa euro de campeones ahora vamos con lo que ya hemos empezado por la copa américa si no estoy mal no y acá es en semifinales sino copa de en américa vamos a ver lo de sudamérica no no sé qué es eso sería vamos con otro algunos equipos que no se pueden elegir acá vamos con este copa nacional copa copa europa creo que es gente estamos nos metemos de una la formación tiene que ser el 4 sería 4 así que pónganse muy cómodos bienvenidos a este hermoso vídeo gente ahí estamos empezamos de una el estadio espectacular miren vamos de 1 vamos de 1 que buenisimo ahí estamos gente es que la verdad esto es impresionante impresionante uy 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 que buenisimo que bueno que bueno que bueno que bueno no hombre eso lo estamos regalando eso no debe y miren el estadio gente que está espectacular gente esto me gusta esto está espectacular miren el estadio la verdad me gusta este juego que buenisimo que bueno uy que bueno hey eso es fanta miren el estadio miren esta lleno de como se no se como se como lo llaman ese gente pero el estadio está lleno de estos colores gracias a los aficionados venga hombre lo estamos regalando chicos estamos regalando esto algo buenisimo hay que tener mucho cuidado aquí porque si no pues no pueden golear vamos en el segundo tiempo tenemos mínimo tiempo oh que buena que buenisima que buenisima que golazo miren el estadio esta buenisima gente espectacular que golazo vamos a ver la repetición porque miren uff como adelantamos y para adentro hermosísimo golazo vamos a ver acá miren golazo un segundo tanto gente marcamos el segundo gol miren ahí está me gusta el estadio que este así gente miren el estadio está lleno no se como lo llaman esos colores antes que los aficionados lo tiran ahí está el segundo tanto bueno casi ya termina ehhh el segundo tiempo acá oh que buenisima a ver ahí estamos gente entonces oh que buenisima que buenisima tenemos esto tenemos esto tenemos esto uy 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 venga 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 vamos ahí estamos chicos a 13 minutos no hombre ese es mucho hay esta gente me gusta este hermosísimo juego chicos la verdad me gusta jugarlo ahí estamos vamos en la jornada número 2 sería esto el estadio me gusta mucho como brilla el estadio con sus animaciones y todo esto pues creo que eso te da más animación ahí está copa nacional rojo no 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 ahí está buenisima venga entonces uy uy nos enfrentamos a un españa que juega bastante espectacular gente que buenisima venga que golazo ahí está miren el estadio eso es lo que más me gusta que las animaciones sean buenísimas miren y miren el pase que hemos dado hemos dado un pase espectacular ahí está estamos sacando un gol espectacular la repetición uff hermosísima chicos bueno vamos en el segundo tiempo a ver como nos va gente inicia el segundo tiempo vamos a poner uno acá que bueno ya démole con todo uff que bueno no 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 era muy suave hubiéramos pegado más cerca pero no 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 hay que correr no 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 digest San director roasting Ahí estamos gente Terminó el partido Y bien nos vemos en un próximo Episodio de este Está muy hermoso el juego, nos vemos